Rápido Larsen, Suezberg, pícala. ¡Qué buen balón para Gabribeiga! ¡Piru, qué ha pasado! Bienvenidos, episodio 9 de esta serie con el Celta. Tenemos la vuelta de Conference League en ese partido frente al Lille en Francia. Y tenemos partido importantísimo ante el equipo revelación de la Liga. ¡Empezamos! Tenemos táctica nueva. Una táctica que estamos testeando, probando, intentando potenciar, intentando buscar la manera de hacerla mucho más fuerte. Mucho, mucho más fuerte. Me gusta, me gusta. Creo que a Yago Aspas le queda poco. Creo que a Yago le queda muy poco. 36 años para el de Moaña, yo creo que le queda poco. Pese a que está rindiendo bien. Siete goles, dos asistencias esta temporada. En 17 partidos, no nos podemos quejar. Pero esto es lo que queremos, o hacia donde queremos que evolucione. El equipo, una vez se marche, Yago, que va a ser... Si no, esta temporada, la siguiente ya no va a tener un papel tan relevante. Entonces, un carrilero inverso, defensores centrales, un carrilero en ataque, un organizador adelantado en ataque, pivote, centrocampista y mezzala. Aquí en vez de un interior mixto tenemos un centrocampista, interior inverso y delantero presionante. Una táctica igual, pero positiva, a la que le queremos dar, sobre todo, cabida. Ir metiendo paso a paso esta temporada esta táctica para que vaya aumentando la familiaridad. Y, sobre todo, para que podamos ojear y buscar las posiciones en las que vamos estando más, más flojos. Y a lo que vamos es a analizar al Lille, que es nuestro próximo rival en conference. Porque el que gane, seguramente pase como líder de grupo. Así que, después de un primer partido, que si lo vemos aquí, nos faltaban nuestros futbolistas más importantes, pero que fue igualado, que terminamos perdiendo por una acción puntual de Jonathan David. Nosotros, ya digo, sin Aspas, sin Veiga, sin Hugo Mayo. Vamos a tratar de hacer un análisis. Entonces, desde el centro de datos le damos a próximo rival. Y lo primero que tenemos es esta pantallita. Donde nos muestra, por ejemplo, dónde pierde más el balón el equipo de Bordalás. La creatividad de sus jugadores individuales, bla, bla, bla. Pero bueno, esto nos interesa, pierden mucho balón campo propio. Esto nos interesa, intentan muchos pases zona media, o sea, no van a arriesgar en exceso. Después de esto, lo que me gusta hacer es... Plantilla. Jugadores importantes. Antes vemos que Marmous es importantísimo. Lleva 14 goles producidos en 17 partidos. Jonathan David, importantísimo. Podens, importantísimo. Jugadores clave, ¿no? En la ofensiva de su equipo. Podens, Jonathan David y Marmous. Y jugadores importantes para otras facetas, pues son Ribeiro, es Yassisi. Es Verhulst, que es el guardameta. Tergoba. Bueno. Bueno. Nos quedamos con los ofensivos. Volvemos al centro de datos. Y la siguiente pantalla que tenemos es su rendimiento. En su rendimiento, nuestro analista de actuaciones, que es Borja Ubiña, nos trae que pasan poco y poco preciso. Es decir, tenemos que robar mucha pelota. Que hacen muchos regates y que son fiables con la posesión. Un equipo de mucho, mucho regate. Así que hay que evitar hacer entradas. Sus delanteros pasan poco, pero preciso. Tocan poco balón, pero cuando lo tocan son definitivos. El portero distribuye casi todo en largo, así que es normal que tenga pases poco precisos. En cuanto a los centrocampistas, lo dicho, Podensi-Bamba, los extremos son la clave, pero Yassisi también engloba mucho juego. Y luego su rendimiento general. Un equipo que, dentro del rendimiento general, está rindiendo mejor de lo que otros equipos en su liga. Así que es un buen equipo. Un buen equipo del que ya sabemos detalles como que juega directo, juega por fuera, pasa poco y seguramente a un ritmo muy alto y por eso pierda tantos balones. Y que los jugadores más importantes son sus puntas y sus extremos. La siguiente pestaña es el informe del ojeador. No nos cuenta gran cosa. No nos cuenta mucha, mucha cosa. Abordarás, 4-4-2. Una presión insistente. Un estilo directo. Pero hay que ir aquí. Al informe del equipo. Y a los puntos fuertes y débiles. Me interesan más los débiles que los fuertes. Vemos que no tienen mucho sacrificio. Que no es buena haciendo entradas, por lo que nosotros buscando el regate quizás podemos hacer daño. Que no es buena en colocación. Balones al espacio. Y luego que reciben asistencias y goles desde la frontal del área. No pasan bien, o sea que tenemos que tener gente capaz de recuperar. El juego aéreo de los porteros es malo, bla bla bla, no tienen valentía. Bueno, cosas de las que se pueden sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que jugar hacia afuera para luego volver adentro y a partir de ahí hacer daño. Porque reciben 6 de las 14 asistencias en pases en corto y en la frontal del área. O sea que va a haber que atacar por ahí. Podemos hacer regate porque su plantilla no es buena en entradas. No es la mejor plantilla en cuanto a colocación. Así que podemos jugar a un ritmo un poquito más alto. Y con pases al hueco, ¿no? Bueno, cosas que vamos viendo en el informe. Volviendo al centro de datos, luego tenemos el del analista. Y aquí lo que vamos a ver son puntos negativos en su último partido contra el Abre. Donde empataron a unos de visita. Las pérdidas, por ejemplo, Ismaili perdió muchas. Uno de los 17 ataques fue una ocasión de gol. Encajaron dentro del área. 32 de las 62 ocasiones que han dejado al rival llegar al tercio final del campo. Han llegado desde posiciones centrales. O sea que ojo. Porque igual enfocar el juego por el centro es una buena opción. Y bueno, este tipo de cosas, ¿no? En los positivos, pues vemos que Diagló recupera. Que defiende muy bien la banda izquierda. Análisis de goles. Centro del área de penalti es donde más marcan. Centro del área de penalti es donde más reciben. El tipo de asistencia. El de ellos es un pase al hueco. Así que igual tenemos que echar la defensa un poquito para atrás. El nuestro es pase corto. Las de ellos llegan desde la banda izquierda. Daniel Podens. Y las que encajan desde fuera del área grande. Y suelen encajar en los primeros 15. Como umbral de tiempo de donde más encajan. Aquí tenemos el análisis de las acciones a balón parado. Nunca sacan los córners en corto. Muchos al primer palo. Y solo dos al segundo. Es interesante también saber... Saber eso. Así que con esto... Con esto... Podemos entrar a tácticas. Y... Enfocar juego por dentro. Encarar a la defensa. Y quizás presionar un poquito más atrás. Esperar un poquito más atrás para que no nos puedan jugar balones a la espalda. Veremos cómo funciona. Todo listo para enfrentarnos al Lille en este primer partido de este episodio. Ahí vemos el 11 del Lille. Veremos cómo nos va tras nuestro análisis. Tenemos aquí nuestro 11. Casi nos lo sabemos de memoria. Todo listo. El partido va a empezar. Vamos a hacer primeros ajustes. En la táctica vamos a buscar la espalda de los puntas con el medio centro. Queza que la tiene. Encuentra Yago Aspas. Aspas con Suezberg. La tenemos. Buen balón para Larsen. La pierde. Le cae a Eric Othieno. Ahí va el africano que retrasa para Suezberg. Campaña que la pega. Fontán o Tieno. Fontán. Toca y toca el Celta. Toca y mueve. El conjunto visitante. Eric. Perdón. Mingueza con Marchesin. Kiku Marchesin. Toca el Celta. Aquí nadie tiene prisa. Suezberg. Campaña. Mete un buen balón para Eric Othieno que llega por izquierda. Retrasa con Tanlongo. Vuelve sobre campaña. Larsen. Para donde ve. Otra salida nuestra. La pegamos. La recoge Gabri Veiga. Y que pierde ante Podens. Ojo a las contras del Lille que son mortales. Viene Podens. Arriba. Podens. Mete para Marmous. Uy. Y de la que nos hemos librado. Sergoba que vuelve. No hay penalti. No hay nada. Miley que se da la vuelta. Que encuentra Yassisi. Que encuentra Alexandro. Bien Mingueza en el robo. Estran Larsen y hago aspas. Yassisi. La vuelve a tener el Lille. Que la quiere. Que la quiere. Que la quiere. Podens. Buen balón sobre Ismael. Y va a poner atrás. Podens. Marches in. Vamos a ajustar. Evitar que nos jueguen por fuera. Y Kiko va a sacar el tiro libre. Tan solo van 22 de juego. Y han pasado un montón de cosas. Tanlongo. Larsen. Gabri Veiga. Buena la combinación por sector derecho. Va Mingueza. Mingueza que vuelve atrás. Mingueza que la mete para aspas. Aspas para Tanlongo desde fuera. Otra buena parada del guardameta del Lille. Tiene aspas al córner que lo fuerza. La pelota le cae a Tanlongo. Huesberg. Tanlongo. Larsen. Ojo las pérdidas ahí. Huesberg. Buena. La perdemos. Era buena la intención sobre Gabri Veiga. Alexandro. Bien Giku. Bien Weah. Ojo que viene el Lille. Manquillo en el centro. Saca Giku. Le cae a Podens. Nos libramos. Marches in. Pega largo. No puede ganar Larsen. Viene Manquillo. Viene el Lille. Tocando el conjunto de Bordalás hacia atrás. Verhulst. Pobens. Ya sí, sí. Buena la pared. Ojo que vienen. Ojo que vienen. Weah Marmous. O Tieno aunque se iba afuera. Jose Fontan. Quiere iniciar el Celta. Bajarle revoluciones al encuentro. Bajarle ritmo al partido. Ese ericotieno. Pone sobre Larsen. Gabri Veiga. No pudo ser. Sigue Podens. Quiere contraatacar de nuevo el Lille. Giku el error. Del central ganés. Viene Yassisi. Buena para Podens. Arriba. Tanlongo. Campaña. Quiso finalizar. No pudo ser. Le cae a Mingueza. Deja para Gabri. Mingueza de nuevo. Podens. Sale el Lille a la contra. Bien o Tieno en el corte. Quiere la última del primer tiempo el Celta. La va a perder ericotieno. Marmous aparece por la izquierda el futbolista del Lille, Podens. Y bueno, estamos sufriendo empate a cero, pero sufriendo con las contras del conjunto francés. Así que veremos lo que podemos tocar. Vamos a utilizar esta táctica nueva. Nueva. A ver cómo nos va. A ver si mejoramos algo. Queremos seguir jugando con el medio. No vamos a tocar mucho más. Si sacarlo de jugar por dentro o no, dejarlo. A ver. Podens al tiro libre. Que cae el rebote a Manquillo. Manquillo para André. Saca hacia afuera para Podens. Que busca ya el uno contra uno. Qué buen centro. Pero Suezberg combina bien el Celta. La bola que le cae a Larsen es Campaña. Campaña. La pelota queda corta. Buena presión ahora del Celta. Hay que impedir que salgan. La acaban pegando largo. A donde iba Marches sin corta Mingueza. Busca sobre Iago. Le vuelve a caer a Podens. Vuelve a recuperar el Celta rápido. Larsen Suezberg pícala. Qué buen balón para Gabribeiga. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Gabribeiga! Combinación con Suezberg. Marca de la casa. Esta vez por abajo. Pero Gabribeiga puso por arriba la fantasía. Golazo. Nos adelantamos en el marcador. Bien. Tenemos pelota. Va a perder. Ojo. La contra venía Jonathan David. Que acaba de entrar al terreno de juego. Contán. Marches sin. Pega largo. Le quiere caer a Larsen. No puede ni ganar una Larsen. Otro balón largo. Bien. Marches sin en la vigilancia. Y juega largo de nuevo sobre Larsen. Esta sí la puede ganar. Es campaña. Campaña Larsen. Larsen para Iago Aspas. ¡Oy, oy, 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 oy! Genio. ¡Genio! 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 Golazo de Iago Aspas. Mamita lo que acaba de hacer Iago Aspas. ¿Desde dónde la metió? ¿Desde dónde la mandó a guardar? ¡Qué locura, Iago! Momento de cambios, eh. Momento de tocar. De sacar cosas. En especial a los amonestados. Va a entrar Carlos Domínguez por Otieno. Fontán pasa a jugar de lateral. Va al saque largo del portero del Lille sobre Jonathan Bamba. Corta Suez. Verla quiere ganar campaña. Le cae a José Fontán. Fontán que vuelve sobre Domínguez. Tanlongo, Domínguez. Campaña buena sobre la picada de Miguel que no va a llegar. Lo hace ahora sí Iago Aspas. ¡Gabribeiga! ¡Al palo! Al 74. Llegan los segundos cambios. Va a entrar Dermane por Gabribeiga. Sisocó por Suezberg. Vamos a intentar hacernos fuertes ahí dentro. Y... Carlo Adriano por Iago Aspas. Tanlongo, Miguel, Carlo Adriano. Parece que nos ha ido bien el cambio de táctica. Casi no hemos visto al Lille en el segundo tiempo. Campaña. Tanlongo. Sisocó. Arriba. Minuto 91. La quiere el Lille. Recupera a Sisocó. Tanlongo que la regala peligro en esa salida errónea. Viene ya Sissi. Jonathan Bamba. Jonathan David. Víctor Gova al palo de la que nos hemos librado. Contán Domínguez. Esto está terminado. Vamos. Victoria por 2 a 0 frente al Lille que nos deja primeros de grupo. Y ahora la revelación de la liga. Todo preparado. Embalaídos para enfrentarnos al Almería. Este es nuestro once con alguna rotación tras el partido frente al Lille. El Almería de Rubi con su 4-3-3 con Murici como estrella. Tercero con 30 puntazos el Almería. Octavo con 24 nosotros. Corner para el Almería. Que sirve en despeja. Carlos Domínguez le cae a Robertón en Barbá. Al palo. Nos salvamos de esta. Estaba Centelli. Recoge Mingueza de nuevo. Mingueza con Marchesin. Quiere salir jugando el Celta aunque ha entrado mejor al partido. La Unión Deportiva Almería. Fíjate la pérdida de Otieno. Viene en barba. Pozo. Robertón. Emuriki Ramazzani. Otro córner para la Unión Deportiva Almería que ha entrado al partido. Uy, caí. Otieno. Fran Beltrán. Otieno mete al área. La pelota despejada. Le cae a Carreira. Fran Beltrán vuelve sobre Eric Otieno. Vaya centro de Otieno. Aspas el rechace. ¡Qué bolazo! ¡Gol! Que centro de Eric Otieno. Había entrado mucho mejor que nosotros el Almería. Pero fijaos este centro indefendible. Qué bueno el remate de Miguel y Diago. Otra para nosotros. Eso Tieno con Miguel. Fran Beltrán. No podemos perder Gabribeiga. Mingueza saca toda con Carreira. Carreira que busca el uno contra uno. No puede. Vuelve sobre Gabri. Mingueza. Carreira. Meto otro buen balón. Campaña arriba. Hay descanso. Uno a cero. Entró mejor el Almería que nosotros. El gol parece que se cayó como un jarro de agua fría al conjunto almeriense. Vamos a hacer un último ajuste antes de salir. Creo que Centelles está siendo peligroso. A ver si marcándolo con Campaña. Perdón. Pozo. Con Campaña. Nos llega. Otro córner para la Unión Deportiva Almería. Va Pozo. La sacamos. Le cae a Fran Beltrán. A punto de mandarla de nuevo al córner. No se la puede quedar Campaña. Sigue la Almería. Kaiki con Centelles. Ramazzani. Centelles. Lo intenta. Ahora por la izquierda. Buena ayuda de Yago Aspas. Sigue jugando la Almería. Otra buena. Centelles que pone un centro. Muriki. Tiene Otieno. Eric Otieno que busca el uno para uno. Lo frena en barba. Sigue Otieno con Sisokó. Beltrán. Mete al área. Aspas. Buena parada de Pacheco. 60 de partido. No pasan grandes cosas. Momento de hacer los primeros cambios. Vamos a sacar a Carreira que está monestado. Entre el ganés Jiku. Y a Campaña que también está monestado por Bo. El mar fileño. De momento creo que no vamos a tocar mucho más. Tenemos un buen banquillo. La tiene Centelles. Saque de banda sobre Robertone. Busca el área. Corta Jiku con Domínguez. Domínguez busca sobre Samu. Melero. Balón sobre Centelles. La va a ganar el lateral zurdo. Deja atrás para Samu Costa. Que dispara alto. Momento de cambios. Hay que darle un impulsito. Va a entrar Estran Larsen por Miguel. Va a entrar Germane. El togol es por Gabribeiga. Y Fontán en el lateral zurdo para reforzar a Ucieno. La sirve y hago aspas. Aspas con la zurda. La mete Larsen. Pacheco que atrapa. Fontán Domínguez. Parece que mejoramos algo con los cambios. Marchesin. Pega largo sobre Larsen. Uy, Pacheco. Que error de Pacheco. Marca Estran Larsen. El 2 a 0. Golpeó largo Marchesin. Larsen que ganó. Pacheco que salió en falso. Y parece que sentenciamos el partido. Corner para el Almería. Es Pozo. La saca Jiku. Le cae a Samu Costa. Costa que mete para Pozo de nuevo. Dentro del área Pozo. Corta Mingueza. Mingueza con aspas. Aspas. Sale sobre Bojo. Larsen busca la contra el Celtas. Larsen sobre Fontán. Ahí viene el carrilero izquierdo. Fontán la mete al área. Rodrigo Eli. Y 83 de juego. Juega el Celta Fontán. Que mete un buen balón al espacio para Larsen. Larsen pisa área. Gira a Dermane. ¡Qué bolazo! ¡Gol! Es un elegido el Tobolés. 92, casi 93. Esto está para terminar. Hay que dejar la portería a cero. Quédate la Larsen. Que esto se acaba. No la pierdas ahora. Juega con Sisoko. Buen partido. Victoria importante. 3 a 0. Frente a la Unión. Deportivo Almería. Buen segundo tiempo el que hicimos. Así que esto nos deja en la tabla. Quintos. Si no me equivoco exactamente. 27 puntos a 3 de la Champions. Y uno por encima del Atlético de Madrid que marca el salirse de Europa. Pues hasta aquí lo que ha sido este súper episodio que despedimos con dos victorias. El número 9 ya. De la serie con el Celta. Chicho os mando un gran abrazo. Nos vemos. Aprofilada. Sonido de asiento Halloween. Sonido de asientowalamos.